Enoch Hernández falsificó actas de defunción de personas vivas que formaban parte de la Caja Popular San Juan Bosco para reemplazarlos, erigirse apoderado legal y apropiarse de unos 500 millones de pesos de gente ahorradora pobre. Alerta Chiapas le informó el caso de Humberto Elí Domínguez Molina, a quien Enoch dio por muerto con un acta de defunción falsa. Luego de ello comenzaron a salir más denuncias como la de Hipólito Luis Zúñiga Hernández, quien se enteró, porque ahora tiene problemas en su proceso de jubilación. He estado tramitando una pensión del Seguro Social, desgraciadamente pues he tenido algunos problemitas por ahí y me han ido afectando, entonces yo lo que quiero es tratar de que las cosas sean pues ya, que queden transparentes, que estoy perfectamente bien. Hipólito Zúñiga aparece en el instrumento público 1529 junto con 10 personas más a quienes dieron de baja por defunción. Sin embargo, de los 11, solo uno realmente ya falleció. Este documento contó con la fe del notario público 135 Juan Carlos Calimayor Franco y se protocolizó en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado al mando de María de Lourdes Urbina, ambos exfuncionarios en la administración del exgobernador de Chiapas Manuel Velasco, de quien Henoge Hernández es asesor. Actualmente, pues ahora sí que por comentarios que he oído, pues ha habido mucha afectación de los socios, principalmente de no poder retirar sus ahorros o de los préstamos que se han suspendido y que pues ahora sí que la caja está muerta realmente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.